Estás asustado porque si te pones en la carretera te van a atropellar ahí tumbado, ¿vale? Muy buenas, aquí estamos de nuevo. Vamos subiendo al monte en este día semi lluvioso. Vamos para arriba. Muy bien, hay unas indicaciones blancas con fondo azul. Por ahí abajo va la autopista. Y aquí han puesto esto porque si no ya se sabe que los coches van hasta el sitio. Vamos, que la gente no quiere andar ni dos pasos. Aquí estamos en las inmediaciones de la Poza de Amoura. Aquí me he encontrado una sorpresa. Porque os acordáis de la urbanización esta abandonada. Vamos allá todo esto. Hay 6 o 7 casas. Vamos allá todo eso. Voy a ver cómo cruza ahora porque por aquí antes cruzaba para ir por el monte. Ya se sabe los ricos. Vea qué pedazo vistas. Muchísimas gracias. Ah, gracias. ¡Gracias! Me alegra. 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 Aquí esperando a que se vayan esos tres. Justo he venido yo, no había ni Dios. Aquí vienen tres por detrás de mí. Nada, que pena. Es curioso como, mirad, el acueducto formando una puerta. El acueducto este, bueno, acueducto. Por aquí pasa el agua, pasa el agua. Y esta especie de pozo redondo hacia el molino. No hay trabajo rústico de esto. Vaya que rinconcito más bueno aquí. La casa de la moja. En la parte superior hay como una cascadita y ahí abajo está la poza de la maula. El camino es súper empinado y pedregoso, así que estoy empujando. Ahí arriba está la pista de golf de Domayo. Se nos asegura bien de poner propiedad privada. Voy por una carretera ascendente. Ahí debajo está el campo de golf de Domayo. Tiene hasta una pequeña laguna y todo. La subidita tela, eh. Ahí al fondo están las antenas del monte Domayo. Madre mía. Qué bien, qué bien. Se me está acabando ya el agua. Ahí abajo la ría de Vigo ya me queda una buena subida. Menos mal macho la gente. Me ha salvado, eh. Sitios donde antes no venía ni Dios o muy poca gente. Ahora se petan. Después del Covid se petan. El coche por todos los. Ah, qué bonito está el otoño. Monte de los vecinos de Domayo. He venido desde Domayo, el puente grande. San Lorenzo. He venido desde ahí. Por ahí abajo se llama Marien, Pontevedra, Chandarquiña, Miradores, Miradoiros, por aquí. Ahí tenemos la ciudad de Vigo. Bueno, las vistas. Espectacular. Las Islas Albeldosas. Ahí está. Ahí está la puerta de Arcade. Arcade. Esa es Arcade. Izquierda, Ponte Sampallo. Ahí la isla San Simón. Y aquí, pues, esto no está tan... No han hecho miradores aquí, por eso no hay gente. Pues ni las vistas, eh. Para subir por aquí, nada de coche ni hostias en bici, tío. Las pipas, tira que te vado, que son biodegradables, pero las colillitas, llevároslas, eh, en un papelito. Lo apagáis, apagáis la colilla en una piedra y os las lleváis en un papelito. ¿Vale? No las dejéis en el monte. Voy a bajar por lo difícil. Y mirad, allá al fondo se ve parte de la ría de Ponte Vedra. Menudo el lío me he metido, madre mía. Esto es un cortafuegos, tío. El camino está jodido, jodido. Encima resbaladizo, porque llovió anoche y tal. Pero las vistas están que te cagas. Ahí más para abajo hay un camino, hay una pista. Ahí vemos el mirador de Cotó, redondo. Y más para abajo a la izquierda no se ve, pero está luego Castiñeiras. Dicen que en los vídeos no se ven las pendientes bien. En vídeo no se ven las pendientes. Pero aquí es tan bestia que sí que se ve, ¿no? Vamos. Hay una carreterilla, he aparecido aquí en este... Está siguiendo estos postes. Ruta 3 BTT. Esto tiene más años. No sé si para abajo o por este camino. Bueno, aquí pone una casa rural, casa, no sé qué. Voy a tirar por aquí. Y si no me gusta, tiro para abajo. Aquí hay una casa rural. Parece cerrada. Podría haber ido por asfalto, pero me gusta martirizarme. Además que esto es tan tranquilo y tan bonito. Qué tan bonito. Es muy bonito. Yo porque llevo mascarilla. Yo qué sé, tío. Vamos a ver. Además, tengo el cartílogo de las orejas blando. Y me está echando más para adelante todavía las orejas de lo normal. Sí, de pequeño se metían conmigo, me decían los de judo en el colegio. Bueno, ya bajo en la carretera. Mirad que está empezando a chispear. Mirad cómo está el monte ya cubierto. Anda, mirad dónde he ido a aparecer. Ahí está. Monumento al caballo. Y voy a tirar por aquí hacia Marín porque por otra parte voy al lago Castiñeiras. Y no quiero ir al lago Castiñeiras. Bueno, vamos para casa con sello de Marín. Esta vez no subo al mirador de Pastoriza porque está todo cubierto y no se verá apenas nada. Y ya hemos visto bastante vista por hoy. Ahora todo cuesta abajo, hacia Marín. Está asustado porque si te pones en la carretera te van a atropellar ahí tumbado. ¿Vale? Creía que estabas muerto, tío.